Soy un árbol quinoalito tris 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 Los leñadores se pasan cerca por mi lado. Por mi presencia demuestran todo su disgusto. Piensan trasladarme hasta el otro ardiente y así terminar con mi triste vida. Piensan trasladarme hasta el otro ardiente y así terminar con mi triste vida. Las florecillas silvestres son testigos de mi sufrir y nadie se compadece. Todos procuran jalarme y competirme en cenizas. Las florecillas silvestres son testigos de mi sufrir. Gracias.